de la mañana en este día viernes es el momento de nosotros tener un refuerzo de nuestros compañeros del clan de la madrugada. Sí señor, Juan de Dios. De Dios Gabriel está con nosotros a quien damos como siempre la bienvenida a este espacio hermano. Adelante. Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana, un placer estar con ustedes. Mira José Luis, exactamente hoy faltan 46 días para las elecciones de Estados Unidos. Oye. Y hoy salió una encuesta, la encuesta dan los resultados muy ajustados, es decir. Tuviste la de Ipsos, del manejo de la migración. Sí, sí. 54% dice que prefiere el manejo de la migración de Donald Trump. De Donald Trump que de Kamara Harris. Además, ella era la responsable de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te parece? En estos cuatro años. ¿Qué te parece? De manera que yo pienso que en este momento las encuestas que están saliendo, la mayoría están dando resultados muy ajustados a nivel nacional, no así en algunos estados. ¿Por qué digo esto? Bueno, después de el último debate que tuvo Donald Trump con Kamala Harris, no había salido ninguna encuesta con peso, pero salió una encuesta ayer que dijo que Donald Trump así ha aumentado en voto nacional, pero no así en votos estatales. En el caso de Kamala Harris, sí tuvo un aumento en algunos estados, como en Pensilvania, que logró empatar con Donald Trump, que es el estado clave, que es el estado de oro. Yo creo que quien gane ese estado tendrá ya un 95% aprobado de que será el presidente de los Estados Unidos. De esos seis estados que están en juego, hay que decir claro, es que eran siete estados. Lo que pasa es, como ha venido pasando el tiempo, así se van definiendo los estados. Por ejemplo, el estado de Carolina del Norte es un estado que vota por el partido republicano, no obstante estaba en el juego. Entonces ya eso cambió. Ya es un estado netamente republicano. Y los seis estados que quedan en juego, esos seis estados, lo ganó el Partido Demócrata en el 2020. De manera que Kamala Harris tiene un desafío. Es decir, Donald Trump perdió los seis estados que están en juego. Es decir, perdió Pensilvania, perdió Wisconsin, perdió Georgia, perdió Michigan, perdió Nevada, y perdió Arizona. Ahora, en este momento, las encuestas le dan una ventaja a Kamala Harris en Wisconsin, en Michigan, y así como estado en Arizona, Donald Trump está arriba, Donald Trump está arriba en Georgia, pero en Nevada hay un empate como lo hay en Pensilvania. ¿Qué sucede? En esos estados se va a definir el proceso electoral. ¿Por qué? Bueno, porque cada candidato parte con un número de electorales. Es decir, ya el Partido Republicano ha estado que ya lo ganó. Así también el Partido Demócrata. En este momento, Kamala Harris tiene doscientos veintiséis votos electorales. Donald Trump tiene dos diecinueve. Es decir, si Donald Trump gana Georgia, que tiene dieciséis, y gana Pensilvania, que tiene diecinueve, serían treinta y cuatro. Entonces, llegaría entonces este momento a dos sesenta y tres. Le faltarían siete. Entonces, si gana el estado de Nevada, ahí mismo pasó el palé, porque tendría que ganar un voto en el estado de Nebraska o en el estado de Maine. Porque son dos estados de los Estados Unidos, que tiene una condición especial de que es el que gana, se lleva dos votos, y el otro se lleva un voto electoral. Entonces, esa encuesta le da una ventaja a Kamala Harris en los votos electorales. No así en los votos popular. Pero los votos popular no son los que definen el proceso electoral de los Estados Unidos. Anteriormente habían estados que eran estados pendulares, estados swing state. Por ejemplo, el estado de Ohio era un estado pendular. Florida fue. A Florida lo fue. Un momento dado. Con Michigan pasó, con Wisconsin pasó por momentos. Sí, sí. A pesar de esto, José Luis, como usted bien sabe, ese era el muro azul que votaba anteriormente por el Partido Demócrata. Claro. Y venían haciendo ahora estados pendulares. Exacto. Que, como tú bien explicaba anteriormente, que eran el cinturón industrial de los Estados Unidos. Exactamente. Cuando se perdieron los empleos, entonces, se desencantaron esos trabajadores y votaron por el Partido Republicano. Hice una canción del rapero norteamericano Everlast. Decía, el senador empacó mi trabajo y lo mandó a New Delhi. Sí. Lamentando, es un símbolo Everlast precisamente de esa población blanca pobre, la cantidad de gente. En Estados Unidos hay un tipo de pueblo, que lo vimos mucho en la película, y que es real, que en el pueblo pequeño, donde había una fábrica de algo, grande, puede ser de neumático, de pieza, de batería, y alrededor de esa fábrica giraba la vida y la esperanza de trabajo de mucha gente, por generaciones. Así es. Por generaciones. Los que no trabajaban en la fábrica, trabajaban abasteciéndola, o brindándole los servicios a los empleados de ella. Así es. Y cuando esa fábrica encontró que la mano de obra de China, de la India, de Vietnam, no pagaba nada, no le exigían ningún tipo de vinculación con servicios, ni con seguridad social, y la empacaron y la llevaron, los estados le dijeron, no, no, no se preocupen, vamos a vivir de la economía de servicios. Así es. Y esa es una transición tramposa. Tramposa, pero muy lenta. Así es. ¿Dónde se ha dado? No, y Estados Unidos cometió el error que destruyó la, eh, los medios de producción. Claro. Para exportarlo a China, y cuando la economía de servicios no funciona, oye decir, que se para la economía, porque no hay producción, automáticamente esa gente sale. Oye, que luego, luego tú llevaste fábricas y capital a un país que luego decide ser tu enemigo, que luego decide ponértela literalmente en China. Difícil, correcto. Y tomaron unas actitudes que no te convienen, que no te convienen, literalmente no te convienen. Bueno, el mejor ejemplo es ver las sanciones que tuvo que poner Donald Trump en el dos mil dieciocho. Claro. A los aranceles chinos, a los productos chinos. Que hoy las ha continuado el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Que las criticó bastante, pero que las ha continuado y que las ha profundizado. Antes de ayer se le pusieron a los vehículos eléctricos. Eléctrico, así es. De manera que, José Luis, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte es un estado republicano, pero Donald Trump ganó por tres mil quinientos votos. Sí, fue muy cerrado. Fue muy cerrado, pero ahora dicen que es un estado netamente republicano, pero tú tienes el estado de Minnesota, que aparecía dentro de los estados. Ese es complejo. Pero ya es un estado demócrata. Sí. Por ejemplo, el demócrata gana ahí desde el mil novecientos setenta y ocho, setenta y seis, cuando ganó el presidente Jimmy Carter. Acuérdate que ese fue el único estado que ganó el Walter Mondel, el tristemente célebre Mondel, que ganó un estado y el de ese, ganó trece votos electorales. Así es. Contra quinientos veinticinco que ganó Reagan. Esa es la paliza más grande de la historia de los Estados Unidos. Así posiblemente después de una de Roosevelt. Así es. Y Pensilvania, por ejemplo, del mil novecientos cuarenta y ocho, del presidente Harry S. Truman, todos los presidentes demócratas ganaron ese estado. Es decir, cuando Hillary Clinton perdió, perdió el partido demócrata por primera vez desde el mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa y dos. ¿Por qué pasó esto? Bueno, como nosotros veníamos explicando, que eran el cinturón industrial de los Estados Unidos, y que afectó, entonces Donald Trump terminó ganando por quince mil votos. Pero, en el dos mil veinte, el estado de Arizona, que un estado que vota por el partido republicano, por primera vez se perdió del mil novecientos y dos. Un dato curiosísimo, ese era el estado, Juan de Dios, históricamente, de Barry Goldwater, el padre del conservadurismo moderno, y un hombre sagaz, muy sagaz políticamente, que sin embargo, fíjate. Enfrentó a Chile. No, y libertario, al fin, tenía posiciones curiosas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que Goldwater estaba a favor del aborto? Sí, sí. Independientemente de que era conservador en todo lo otro, él decía que al final esa es una decisión en la que los estados no deben meterse. Y que estuvo en contra de Estados Unidos establecer relaciones con China. Sí, fue de lo que. Y presagió los posibles conflictos que iba a haber entre esos. Dijo que eso le iba a traer por muchos problemas. Así es, así es. Entonces, tú tienes el estado de de la Florida, que es un estado, como tú bien dices, que anteriormente era un estado pendular, hoy es un estado netamente republicano, porque Donald Trump vive ahí. ¿Sabe cómo se quedó? Se quedó Florida. Florida se quedó con una islita azul alrededor de Miami, Miami-Dade, Miami County, todo azul. El resto, mientras más arriba, rojo. Jacksonville, Tallahassee, Panama City. Mientras más al norte te vas, más republicano. Y al sur, por esa pequeñita pasión de la ciudad, es demócrata. Pero recientemente, tú leíste una encuesta que salió, que dice que Miami-Dade también es republicano. Correcto. Yo creo que van a ganar propaliza. Así es, así es. Hay que reconocer, Juan de Dios, José Fui, el liderazgo de Marcos Rubio. Y de De Santis. Marcos Rubio, el gobernador de Santis, que a De Santis no le hizo bien la pre-campaña, porque bajó mucho en el ranking. Sí, sí, verdad. Tuvo muchos malos manejos ahí. Tenía toda la estrella de ser, de quedar cerca de Donald Trump. Pero fue pulverizado. Sí, sí. Por los trompistas. Entonces, pero también ese estado, anteriormente tenía dos senadores, uno demócrata y uno republicano. Actualmente los dos son republicanos. Eso nunca pasaba desde 1876. Es decir, había un senador republicano, uno demócrata. Pero en el 2018, el partido republicano ganó los dos estados. Scott, senador de Florida. Así es. Entonces, pero tú tienes. El señor y el junior. Tú tienes, tú tienes también a el estado de Virginia, que es un estado que estaba dentro de los estados pendulares, que ya en este momento ya lo tiene ganado el partido demócrata. Exacto. Pero tú tienes Virginia Occidental, pero un estado republicano, porque son dos Virginia que hay en Estados Unidos. Claro, Virginia. Pues Virginia y Virginia. Así es. Ese Virginia Occidental, ahí hay un senador que es Joey Manchin, que es un senador demócrata, pero él tiene un comportamiento republicano. Sí, él es mayoritariamente sus decisiones se parece más al lado más conservador que queda dentro del partido demócrata. Así es, porque en Estados Unidos hay varios estados así. Hay estados que votan por el partido demócrata, pero en el congreso. En Montana bromean, en Montana bromean, nosotros mandamos liberales a Washington, pero aquí no gobiernan los conservadores. Así es. Ellos mandan liberales allá al Capitolio, pero en Montana, en Helena, conservadores. Así es, por ejemplo, Susan Collin, que es una senadora del partido republicano, que en el estado de ese estado vota por el partido demócrata, arriba, pero en el congreso vota por el partido republicano. Pasa a menudo, pasa a menudo sobre todo porque los estados aprenden. Eso es algo interesante de la política norteamericana que a mí me gustaría honestamente, y a veces lo he hablado con con Julieta cuando estaba en su campaña. Yo sostengo que hasta que las provincias, las demarcaciones no entiendan sus intereses particulares, la representación va a ser pobre. Yo no votaría en una provincia agrícola por candidatos que no me hablen cómo me van a abaratar la vida y la producción de lo que yo dependo. Como San Juan. En Estados Unidos, en Mississippi, no te puede ganar la senaduría de ese estado, un tipo que no te vaya a defender el algodón. Así es. Y el modo de vida que depende del algodón porque el algodón es lo que le lo que le lleva riqueza a la inmensa cantidad de la familia que están ahí. Ni en Agua tampoco que no te vaya a defender el ganadería o minería o producción de energía eléctrica. Sí. Porque la representación se cumple. Así es. Mis intereses como votante. Y en eso me encantan los franceses. Los franceses tienen una ley, una norma que dice, no escrita. En primera vuelta yo voto por el que a mí me gusta. En segunda, por el que me conviene. Así es. Obligando a hacer acuerdos, a hacer pactos. Sí. Donde el que me representa a mí, algo tiene que ganar, algo tiene que lograr representar. Un mejor ejemplo aquí, poniéndolo aquí en San Juan. San Juan es una provincia agrícola. Sí. El senador debe tener un debería, debería ser el gran, el gran lobista de la producción agraria. De los granos. Y en el este, tú tienes la provincia de la Alta Gracia que debió defender. Y las semillas. En el este, tú tienes la provincia de la Alta Gracia que el senador debe defender. Ganadería y turismo. Ganadería y turismo. Entonces, yo lo que pienso que esos estados, que son estados clave, que van a definir el proceso electoral de los Estados Unidos, digo esto, el estado de Georgia y el estado de Pensilvania, ¿por qué? Porque si Camara Jari pierde uno de los estados, se va. Georgia la tiene difícil. Es decir, que va a tener que ganar uno obligatoriamente para ganar las elecciones. Por ejemplo, si pierde Pensilvania, debe ganar entonces Georgia. Si pierde Georgia, debe ganar Pensilvania. Esa matemática que tú estás ejerciendo, es bueno recordársela a la gente. Sí. Que en el 16 creía una cosa y terminó siendo otra. Porque la aritmética del colegio electoral. Sí. Tiene que comprenderse para saber por qué las elecciones en Estados Unidos. Sí. Terminan como terminan. Por delegado, claro. Así entonces, pero también hay un dato importante, José Luis. California 51. Desde el 2000 hasta el día de hoy se han celebrado seis elecciones. El Partido Demócrata ha ganado en voto popular cinco. Sí. Lo que te dice a ti la tendencia es que el Partido Demócrata tiende a ganar en voto popular las elecciones, pero no es así en votos electorales. No, no. Entonces, lo que significa que cualquier cosa puede pasar el día de las elecciones. Tú mencionaste lo que tiene que ver con los votos electorales. Es importante esto porque en Estados Unidos tú tienes quinientos treinta y cinco. Sí. Pero con más tres que son del estado de el distrito de Colombia. Distrito de Colombia, que por su condición especial, que la capital. Es un liazo, eso, ahí va a haber que hacer algo porque eso es casi ilegal desde el punto de vista federal. Sí. Ellos dicen que no, que ellos están como los norteamericanos antes de independizarse, que ellos le pagan impuestos sin representación. Así es. Y dicen, o somos del estado cincuenta y uno o nos pegan de alguno. Algo tiene que pasar. Así es. Pero los demócratas no quieren porque esos tres son de ellos seguros. Son de ellos. Son de esos tres son siempre del partido demócrata. Así es, así es, porque ahí vota el demócrata. Sí, así es. Todo lo que tiene que... La burocracia, la ofroamericana. Así es, así es. Entonces, yo pienso, José Luis, que el día de las elecciones, si nosotros vemos que ganó el camarajari, el estado de Pensilvania, o gana el estado de Georgia, se lleva a las elecciones. Estoy de acuerdo. Si Donald Trump, usted ve que se pone rojo esos estados, usted no tiene que ver los otros. Ahí mismo pasó el palé. Entonces, en este momento, hay algo que tú decías, que esos estados tienen su comportamiento, pero dependiendo la necesidad de esos estados en este momento. Como debe ser. Es decir, el estado de Arizona, hay muchos inmigrantes y hay muchos latinos. Es el problema. Hay que ver cuál es el problema que hay ahí. Claro. Hay también en Pensilvania, no es el problema que hay en Pensilvania, no es el mismo problema de Arizona. Correcto. Ni el mismo problema de Nevada. Exacto. Ni tampoco del estado de Georgia, que Atlanta, que vota por el partido demócrata. Sí. Porque Atlanta es un pundado que hay muchos descendientes. Sí, 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 sí. Gana el demócrata siempre, pero en el resto del estado. No, porque es rural. Domina a los republicanos. Domina a los republicanos. La producción de melocotón. Sí, sí, sí. Por eso que el gobernador de ese estado, que es Brian Kent, que en la mayoría de los casos, él parte perdiendo. Sí, sí, sí. Siempre arranca abajo porque cuentan primero los votos de Atlanta. Cuando comienzan a llegar como Balaguer. Es que faltan los votos de las provincias. Cuando llegan los votos del resto, entonces. Pero aquí se perfeccionó la técnica. Sí. Ah, los votos de Jaquín Meyes todavía se están contando. De la convención del PLD de 2019. Entonces, eso es lo que hay ahora, pero es importante darle seguimiento a ese proceso, que en los próximos días nosotros vamos a hablar cómo funcionan las elecciones. Claro. Porque mucha gente cree que ganar la selección en votos es ganar la selección en los Estados Unidos. No es así. Sí. Y también hablar de los 500 votos, 535 votos electorales, más los tres del distrito de Colombia, se necesitan dos setenta. Esos dos setenta, si no se logran, el Congreso de los Estados Unidos, que elige el presidente de los Estados Unidos. Tiene que decidirlo. Así es. Y se elige. Y el voto de ese empate por si empatara en el vice. El vice, así es. No, y además el que el Senado hace esa función. Así es. Entonces, tú sumas. El voto ciento uno de la vice. Y mencionaste ahorita el estado de California, que tiene cincuenta y cuatro votos electorales, que tenía cincuenta y cinco, porque. ¿Ha perdido población? No, no, y el partido demócrata tiene una estrategia. La estrategia es desplazar esa población y llevarlo en estado republicano, pensando que van a ser. Oh, pero la que se ha ido. Es un error. La que se ha ido a Texas, acercó más o menos la votación, pero no terminaron de. Así es, no, y el partido republicano gana el estado de de Texas porque es el estado más republicano de los Estados Unidos. Es decir, tenía treinta. Ya no con el más grande antes, pero lo gana, lo gana, lo gana sin problema. Tenía treinta y ocho antes, ahora tiene cuarenta, pero la Florida tenía veintinueve, ahora tiene treinta. Sí, bueno, la población se ha aumentado. Y el estado de Pensilvania tenía veinte, ahora tiene diecinueve. ¿Tú sabes que hasta a la mitad del siglo XX el estado que más votos electorales tenía era Nueva York? Era Nueva York, tenía cuarenta y cinco votos electorales. Así es, así, si fue bajando la medida que en California subió de población. Así, entonces, esa estrategia del partido republicano, del partido demócrata, de desplazar su población y llevarlo a estados republicanos, eso no es una ventaja para el partido demócrata, eso da desventaja. Sí, sí. Y está beneficiando al partido republicano. Totalmente. Entonces, para que tú tengo una idea, en el dos mil veinte, yo recuerdo que el proceso electoral, el partido demócrata, daba ganador a Biden, el estado de de Texas, y Donald Trump no solamente ganó Texas, ganó Texas con sesenta por ciento. Sí, sí, barrió, barrió. Es decir. La parte que se llevaron del voto del gobernador, pensaban que porque Beto Ror, que era muy popular, Beto Ror, de la que sacó. Y Grecabó. Y Grecabó le ganó. Y Grecabó, como quiera le ganó. Le ganó, le ganó, le ganó, el marco, eh, Ted Cruz, la senadoría en el dos mil dieciocho, y él perdió también la gobernación en el dos mil veinte. De acuerdo. Totalmente. Pero también, José Luis, que Houston es un, es, es un condado muy demócrata. Y como Dallas. Cuando parte, parte ganas. Siempre arrancan arriba. Y cuando llegan los votos a Quimeye, no se pierden. Cuando dijo, excelente radiografía, estupenda radiografía del sistema de votación de los Estados Unidos y del clima electoral en cada uno de esos estados que ha mencionado. Pausamos y volvemos, llévatelo segundo. . 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